¿Qué leyes mis seguidores? Bueno, como he estado desconectado, suelo darle las gracias, que Dios lo bendiga. La gente me conoce y sabe por qué estoy inocente, que estoy aquí por una situación de alquileres. Nada más, ¿verdad? Gerardo Quijada nunca ha estafado, nunca ha estado involucrado en cosas ilícitas. Al contrario, ¿verdad? Yo siempre he sido pro El Salvador, pro la reconstrucción del país, pro mejoramiento de ese, reconstruir el tejido social que a todos nos ilusionaron desde el inicio. Así que he estado pendiente siempre y aún estoy en estas circunstancias, pues no me arrepiento de haber votado por el gobierno que tenemos, porque realmente el país está cambiando y tengo fe en Dios que se hará justicia. ¿Y sobre los alquileres? ¿Me puede explicar un poco? Bueno, yo alquilé un inmueble hace unos 15 años, en Santa Elena, a una fundación. Y la fundación me dio opción de comprar el inmueble. Tenía yo todo arreglado con el banco agrícola para comprar este inmueble. Y desafortunadamente, un abogado que me asesoró en ese tiempo, le cedió el derecho o le dijo del negocio a la familia de Grisal. Y sin darnos cuenta, ellos lo compraron. Luego, después fuimos sorprendidos y nos tocó pues que firmara un contrato de arrendamiento con ellos, nos gustara o no. Así que, como era mi única fuente de ingresos, porque yo vine de Estados Unidos en el año 92, y pues ese taller era todo mi capital, mi inversión. Entonces, así que, ahí estábamos. Tuvimos que, como digo, pues repito, tuvimos que acceder a firmar un contrato de arrendamiento. Y luego, pues otro problema ha sido el contrato de arrendamiento de la propiedad que está en la cartera Panamericana, contigo la alcaldía, el antiguo por gastar. Ahí le alquilamos al señor, al ingeniero Roberto Bukele Simán, que es quien básicamente ha impulsado todos estos procesos. Y después de pagarle 12 años sin ningún problema, llegó la pandemia y solo quise pues hacer uso del decreto que nuestro presidente Bukele había dado a la población. Y le pedí al ingeniero Bukele pues que tenía yo en ese momento dos meses de mora. Y que los tres meses que sumaban lo de la pandemia, los cinco meses me lo juntara y me permitiera pagarlo al final del contrato o que me cobrara como los demás arrendantes este, la mitad de los arrendamientos. Y le enviamos carta y nos contestó que no, que lo que quería pues que descubráramos el inmueble. Entonces, este, ante la negativa de él, el inicio proceso, proceso civil, mercantil. Y a la vez pues inicio un proceso penal también. Entonces, eso no tiene acá. Y, pero mis seguidores saben que me conocen, todo el país me conoce, los nueve millones de salvadoreños me conocen, me han visto, saben que no hay ningún delincuente, que no he hecho nada y que me declaro inocente. Y el primero día habrá justicia, se hará justicia en El Salvador. Me he capturado con todos mis hijos. Y pues, estamos viendo una situación difícil porque, como familia, yo me los traje a ellos. Entonces, la mayor estudió en Italia, la menor estudió en Atlanta, el baloncero de Miami. Y me los traje por un caso delicado de salud de mi esposa, al final de la Emperada Terminal. Entonces, y me los he involucrado también a ellos. Gracias. 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 Gracias.